El año pasado nos presentamos con temática de contaminación ambiental y este año decidimos irnos un poco más a lo... no sé si a lo común, pero a lo que la gente ve. Entonces nos fuimos más por el lado sanitario y las conexiones entre nosotros y otras ciudades. Bien. Y el tema que plantean ustedes, ¿cuál es? En esas conexiones, las rutas que unen nuestros pueblos ¿Y cómo transmitimos, no sé, o el virus o qué? No, y la relación que tenemos con ciudades que tienen mayor equipamiento sanitario. Ah, bien. Como por ejemplo Santa Fe o Esperanza. Bien. Y ahí mostrar cuáles son nuestras problemáticas. Claro. Exacto. Ver a qué tenemos acceso acá y a qué nos permite la ruta o los medios de comunicación acceder en otras ciudades. Bien. Y ahí se desnudan todas las problemáticas. Bien. Sí. Y habían tenido un buen logro ya pasando a esta instancia. Sí. Bien. Y después, ¿cómo se logra el oro? Digamos, ¿qué le agregaron ustedes o qué defensa más hicieron ustedes para lograr este primer puesto? Bueno, nosotros a través de una plataforma virtual nos tuvimos que exponer el trabajo y defenderlo oral frente a un jurado y a partir de eso nos daban una puntuación y bueno, obtuvimos 93 puntos este año. Re bien para nosotras. El año pasado eran 84 puntos. Este año 93 nos superamos. Así que, re contentas y bueno, nos trajimos el oro. Bien. Y cuando hablan de esas capacidades que tiene Santa Fe o no sé, otra ciudad y las que tenemos nosotros ¿cuáles son las carencias que más asomaron? ¿Cuáles son esas cuestiones que ustedes decían miren cuánto nos falta y estamos tan cerquita? Claro, por ahí se trata más a lo que es equipamiento específico cuando hay que hacer algún estudio, cosas así pero también dentro de ese mismo proyecto nosotros primero encaramos enfocándonos en esas carencias y en decir, San Carlos no tiene esto y después a medida que fuimos avanzando en el proyecto nos dimos cuenta que en realidad no lo tenemos acá porque al estar tan cerca de otras localidades que sí lo tienen no es que no se justifica porque una inversión en salud nunca es gasto, ¿no? pero por ahí no vale tanto la pena pudiendo invertir ese dinero en otras cosas hacer una gran inversión acá porque tenemos esas ciudades cerca que nos permiten acceder Y también nos relacionamos con el mejoramiento de ambas rutas es la ruta número 6 y la nacional número 19 en la autopía Bien, que eso obviamente juega a nuestro favor Claro Bien, Lore, qué lindo que las chicas puedan involucrarse en problemáticas sociales y también ir observando esa realidad tan cotidiana nuestra Totalmente Bueno, lo que decían las chicas recién el trabajo primero tenía un rumbo y después a medida que se fue desarrollando nos fuimos dando cuenta que había algunos aspectos que quizás se creían o eran una percepción que se tenía desde la población pero que había algunos puntos que desconocíamos y que era importante empezar a investigarlos y analizarlos y bueno, finalmente logramos cumplir esos objetivos que nos habíamos propuesto de hecho hubo un cambio en el título tuvimos que pedir autorización al Comité de Olimpiadas Nacionales de Geografía para que nos autoricen a un cambio de título del trabajo de investigación el trabajo final se llamaba hacia una geografía de la salud en San Carlos Centro cuando las distancias se vuelven relativas Bien Entonces ahí, como decían las chicas analizábamos esto de no pensar en que San Carlos tiene carencias algunas cuestiones sí se podrían mejorar pero también hacer hincapié en el concepto de accesibilidad como nosotros a través de las distintas vías terrestres de comunicación y de las mejoras que se hicieron podemos acceder a estos centros Bien ahí seguramente hubo algún acompañamiento de alguna profesional cercana que brindó información Sí, totalmente, totalmente déjame agradecer a mi hermana la doctora Cecilia Rodríguez que estuvo ahí haciéndonos un poco el aguante apoyándonos dándonos algunos puntos importantes a tener en cuenta también agradecer al doctor Luis Escobar que les ha dado a las chicas una entrevista virtual donde les explicó varios conceptos importantes y puntos importantes para el trabajo y a bomberos voluntarios de San Carlos que también se hicieron presentes con una entrevista para analizar esto de la relación distancia-tiempo las condiciones de las unidades de traslado y cómo se pueden mantener también debido a las buenas rutas digamos que tenemos acá Bien es interesante que desde temprana edad se comience a desmenuzar toda esa historia de lo cotidiano entonces en líneas generales el trabajo presentado da pauta de nuestras limitaciones pero también de cómo están las rutas que en nuestra salud en base a la proximidad con Santa Fe no estamos tan mal eso en, digo, perdón lo muy resumido de la conclusión pero digo, teniendo algunos lugares para realizar estudios más avanzados no está mal que aquí no haya sino que estemos bastante cerca Claro también la organización que hay a nivel provincial digamos organización en subregiones que el concepto de región en geografía es muy importante y bueno, en el caso de la salud también se toma el concepto de región y por ejemplo San Carlos Centro nosotros nos enteramos todo esto a partir de este trabajo de investigación es centro o base de una subregión que abarca varias localidades que dependen de San Carlos y San Carlos después depende de otras localidades más grandes eso también es importante destacarlo, ¿no? que la geografía se termina relacionando con un montón de espacios seguro, seguro no hay premios solamente un diploma seguramente les van a hacer llegar ese es el premio, ¿no? es que hay un trofeo o algo de eso no, medalla nomás el diploma y la medalla bien ¿dónde la vamos a colgar? ya tiene lugar en la habitación la vamos a ver a las chicas saliendo con la medalla algún fin de semana de pachanga bueno, felicitaciones muchísimas gracias felicitaciones, gracias, gracias Virginia gracias Lucía gracias Lorena, muy amable no, por favor hey, dejarme agradecer también como lo hemos hecho en redes a toda la comunidad de San Carlos porque las chicas estuvieron haciendo encuestas y han respondido mediante formularios de Google y la población ha respondido de manera muy responsable bueno, como dije anteriormente al doctor Luis Escobar a los bomberos voluntarios al equipo directivo de la escuela y a toda la comunidad de la 213 porque siempre están apoyando a este tipo de proyectos que, bueno, no es nada no es cosa menor porque, como le decía a las chicas el otro día yo no sé si ellas realmente saben la dimensión que tiene esto fueron evaluadas por jurados y gente que se ha recorrido el mundo con la geografía y la verdad, bueno, para mí como docente y para toda la comunidad educativa de la 213 es un orgullo contar con alumnas como ellas que tengan tanto compromiso más ellas estando en quinto año de este año que fue un año muy duro y, bueno, que hayan logrado esto la verdad que nos llena de orgullo